¿Qué pasa? Muy buenas a todos, al habla Z y estamos en Pokémon Cristal. Vamos a continuar donde lo hemos dejado. Hoy nos toca atrapar a Ho-Oh y a Lugia. Y para ello, primero vamos a tener que venir a Ciudad Azafrán. Actualmente no era en Azafrán, ¿en dónde era donde me daban esto? Recuerdo que no era en Azafrán, oh sí. ¿Era Usín? No me acuerdo. Tengo ese vago recuerdo de que era aquí, pero no era aquí, ¿verdad? Ciudad Verde. No, en Ciudad Verde y en Plateada, de hecho, era donde me lo dieron. ¿Dónde era? ¿En Celeste no era? ¿En Carmín? Creo que tampoco... Pueblo Lavanda... Es que creo que era Usín, ¿verdad? ¿Quién te daba esto? Ahora ya no me acuerdo. He empezado súper convencido de que era así, pero no es así. Y ahora no recuerdo dónde es. ¿What? Bueno, pues nada, déjenme buscarlo, ¿vale? Vamos para allá, para conseguir la campana alivio. Campana alivio, no, perdón. La campana... No me sale, tío. Da igual, ¿vale? Ahora lo vemos. Vale, aparentemente lo de Lugia sí que es verdad que era aquí, pero lo de Hobo no. No sé por qué, pero he asumido, por algún motivo que desconozco totalmente, he asumido que también era Encanto. Era como que tenía ese vago recuerdo, además de haberme encontrado a Usín y decir, sí, 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 Usín... Pero no, Zeta, no sé qué cojones estás diciendo. Vale, ¿cómo narices volví a casa aquí? Creo que es mejor hacerlo desde Ciudad Verde. Ya, pues nada, lo que tenemos que hacer es ir a Ciudad Iri, entonces. Y tenemos que hablar con uno de los sabios, que tenía ese recuerdo también, pero no sé por qué, de nuevo, había... Bueno, recordaba que era aquí. No me pregunten, no lo sé, pero bueno, vamos. Una vez en Iri, entramos por aquí, si mal no recuerdo. Y creo que era uno de los sabios que estaba por aquí abajo. O sea, que estaba básicamente en la entrada de la torre esta. Por cierto, no era una campana, aunque tengo ese vago recuerdo de una campana que a lo mejor sale en Hargolsun Silver. En su lugar, la Torre Halata. ¿Por algún motivo no hay nadie aquí? Ah, vale, ahí vamos. El ala arcoiris. Creo que te están probando. Libera tu mente de la incertidumbre y avanza. ¿Me hablas? Esto te protegerá, cógelo. Al arcoiris. Vale. Ahí está. En marcha. Vamos allá. Entonces, la Torre Halata juraría que tiene un par de pisos bastante guapos a esta. Esto es una de las cosas más interesantes que tiene a nivel de diseño de mundo. Que tampoco es que sea espectacular, vaya. Pero es medio laberíndico y te ves como medio forzado a hacer estos caminos y tal y encontrar objetos, ¿no? Está guay, pero tengo ese recuerdo de haberlo hecho. No sé por qué. Esto es para salir, ¿verdad? Sí, ok. Tengo ese vago recuerdo de haberlo hecho, pero no sé por qué. Creo que es porque veo demasiados randomizers y cosas por el estilo. Y claro. Una de las primeras cosas que haces a veces es venir aquí. Creo que no hay encounters, así que... No hay encounters, pero Arturo, en verdad, es un Pokémon. Nivel 50 con la habilidad de tocar los putos cojones. Puto Arturo. Hashtag puto Arturo. Vamos a ver. Vale, para eso necesito ir por ahí. Más PP, ¿eh? No está. Aunque tampoco... Bueno, sí, en verdad, sí que podría utilizarlo. Lo voy a dejar porque Jean Plaf es probablemente quien más uso le puede dar. Para esto. Vale, hay tres escaleras distintas. Lo cual no me gusta. Porque yo necesito conseguirlo todo, ¿saben? Ah, pues mira, sí que hay encounters. No me acordaba de esto. Gastly. Me sale un Shiny de repente. Vengo buscando oro y salgo con diamantes. Pues nada, seguiremos poniendo repelentes. Tengo a Umbreon delante, no por nada, sino para que si utilizo los repelentes no me salga nada. Pues sí, hay básicamente tres de estas. Vine por esta, ¿verdad? Sí, porque es la que da para abajo. Ay, por favor, Zeta. O sea, sí, es que tampoco hay que ser muy listo, ¿eh? O sea, de verdad. ¿Por qué no estoy mirando? Estoy pensando en lo que quiero decir y no estoy mirando. Por aquí. Pero tío, tengo... Tengo ese recuerdo de haber hecho esto. No sé por qué, pero nunca he atrapado a... Estoy segurísimo de que no he atrapado a Recoviante. Los atrapé en Zafiro Alpha o algo de eso, pero... No aquí. Vale. Ok. Esta no es. Eso está bien. Saberlo. Eh... Por aquí. Podemos ir por acá. Podemos bajar, lo cual nos lleva hacia aquí. Esto nos lleva a un objeto. Caramelo raro. Not bad. Vale. Ok. De nuevo, esto está muy, muy guay. A nivel mecánico me gusta porque el videojuego me está pidiendo que haga algo más que simplemente... Muévete hacia adelante y ya está, ¿saben? Además, la música, por cierto, es bastante buena. Eh... Y si vamos a la derecha del todo. ¿Hacia abajo no? Hacia abajo creo que... No, podría haber venido hacia aquí. Entonces, sabemos que hacia la derecha no es, pero claro, me estás tirando hacia la derecha. O sea, tendríamos que ir por aquí para abajo. Vale. Pues ahora más o menos tenemos la idea. Un poco trial and error. Eso sí que es verdad que no me encanta. Pero... Bueno. Pasable. Y de nuevo, al menos le está pidiendo al jugador que haga algo. Que piense un poco, que mire un poco de alguna manera, ¿no? Vale, queremos venir por aquí. Ahora hay dos lugares por donde podemos ir. Creo que el de la izquierda es lo que nos lleva a la que está abajo a la izquierda. Así que creo que tengo que venir por aquí. Por aquí. Por aquí. Por acá. Otro objeto. Por cierto, creo que nunca atrape a Hobo en... Pokémon Cristal tampoco. Creo que... Lo único que atrape cuando jugué a Pokémon Cristal era muy pequeño. Ojo. Eh... Era... A Suicun. Que yo ya les he contado la historia de que el primer Suicun que atrapé. Era... Era... Era Shiny. Cosa de la que yo no tenía ni puta idea. En el momento en el que jugué. Y que lo hace todavía más interesante. Uy, baldosas de teletransporte. Esto añade, ¿eh? Esto añade. ¿Eso es un pequeño suite? Está... Que son en varios pisos. Ostia. Tio. Esto está muuuuucho mejor de lo que... ...sabía. No recordaba porque es que de nuevo... ...no tengo el recuerdo de hacer esto. Una pepita que no puedo llevar. Vale. Mi caramelo raro En verdad se lo voy a dar a Jinx Esto lo puedo tirar El más PP de momento no La cuerda huida la puedo Podría utilizar más adelante Pero bueno Vamos a darle esto a Jinx Simplemente para que pille Ese par de puntitos O algo así Que a lo mejor puede hacer Que se defienda mejor Y también le voy a dar Esto En su lugar Porque a lo mejor Si me veo muy muy desesperado Puedo utilizar un golpe cuerpo Intentar paralizar en su lugar Que bueno Dentro de lo que cabe Vale Pues vamos por aquí Esta de teletransporte Y esta de teletransporte Vale Entonces a partir de aquí Creo que ya no tengo que utilizar Más esta Otro objetito Max revivir Not bad Y hay una aquí Vamos a ir por esta Porque podemos volver Que es la ventaja Hay otro objeto aquí Más PS Le podría dar a 1000 tank Honestamente Por quitarme lo de encima Se lo voy a dar a Umbreon Pero es por quitarme lo de encima Y ya está Estoy Tengo más ganas De capturar a Hobo Que a Lugia Y me gusta más Lugia Que a Hobo Lo cual es bastante curioso Pero Oye Vale Estas son las escaleras Esto es lo que da Hobo De momento De momento no vamos a ir por aquí Voy a hacer una cosa Primero Porque no sé si esto es lo último Que me falta por ver O si había una zona Por la que no hemos ido Que era la que estaba aquí Hacia la izquierda Yo quiero pensar Que esto no nos lleva a ningún sitio Entonces lo que voy a hacer Es guardar Si veo que me llevo a un sitio De puta madre Si veo que no me llevo a ningún sitio Y que lo único es como Un jaja Ahora tienes que repetirlo todo Exactamente lo es Como pueden estar comprobando En ese caso Actually puedo hacer el camino de nuevo Así que me da igual Podría haber Igualmente Reiniciado Vaya Pero Ya Si es así Me da exactamente igual Hacer el camino Que tampoco me importa mucho Me da igual hacerlo Que tampoco me importa mucho Que me da Bastante lo mismo Que no importa Ay Z Vámonos Y ahora sí A por Hobo Tengo un poco de miedo De que no me deje guardar Una vez Vengo por aquí Así que lo que voy a hacer Como ya sé que puedo salir Por las escaleras Al menos voy a guardar aquí Generalmente los legendarios No tienen ningún tipo de cinemática Ni nada por el estilo Al menos en las primeras generaciones Así que me voy a acercar Lentamente Me voy a poner por aquí Y si me deja guardar Guardo de nuevo Tranquilamente Y ya está Porque como ya saben A lo mejor en algún momento Pues tienes muy mala suerte Y te quedas sin ultrabolso O algo así Dios quiera que no Pero bueno Ahí está ¿Tiene una canción de De Pokémon normal? Vamos 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 You can do better than this Vale Una cosa que sé que podría hacer Es tirarle muchos ataques arena Eso no es horrible Porque obviamente Cuanta menos precisión Menos daño Le cae a Jinx Obviamente digo esto Para que se vea Que tenía pensado Totalísimamente pensado Que era un Umbreon Estuviese al principio ¿Saben? O sea Lo tenía pensadísimo Que quería utilizar Atacarena Para nada Es porque se me había olvidado Cambiar a Jinx Del segundo puesto Al primero ¿Vale? Para nada Es De verdad Yo No me ven No me ven Forehead Absoluta Sorry Ya está ¿Vale? Ya Cuanto ¿Eso ha sido un crit? Hostia ¿Les recuerdo Las defensas Que tiene este bicho? Miren esa defensa especial Miren lo que me acaba de quitar Vamos a sacar a Jinx Con un poco de suerte No me pegó una llamarada Que honestamente Debería fallarla Con seis de estas Y vamos allá Beso amoroso Ahora Debería haberle hecho daño Antes de hacer esto Pero bueno Vamos a utilizar Como sueño No importa muchísimo Que lo deje a uno de vida O algo así ¿Verdad? No hago mucho daño Tampoco Pero Eso es lo que parece ¿No? In to Catcher calculator Vale Es Joder Tío Estás en En un menos seis De precisión Vale Lo que voy a hacer En su lugar Es esto Vamos a sacar No me gusta nada De lo que tengo aquí Para esto Pero Venga Vamos a sacar a Shatu Supongo Ho Oh Sesenta Utilizar un psíquico Utilizaré un par Y con un poco de suerte No puede utilizar recuperación Por favor ¿Quién pensó? Es que son unos cabrones ¿Quién cojones pensó? En darle En darle Un maldito Movimiento de recuperación A un legendario Tío Es que Por favor Me da igual Que el legendario Me pegue con todo lo que tenga Que por cierto Pica un huevo Recordemos que Le está sacando dos niveles Nada más Pero Joder Vale Sacamos otra Hayings Con un poco de suerte No hace esto El status Va a ser Dormido Un 625 Pero si cambio esto 25 Tiene que estar por debajo De un 20% de vida Más o menos Que ya lo está Así que False Swipe No me hace falta Vale Gracias Beso amoroso Y a partir de aquí Si se despierta Pues nada Es lo que hay Ultra Balls Vamos allá Esta es la diversión propia De todos los legendarios Que es Tirar esto Hasta que Lo atrape Supongo Porque de nuevo No me quiero quejar En exceso De las capturas Porque ya me han oído Quejarme Cuando estaba capturando A gente y a Raiko Pero me sigue pareciendo Que No sé El sistema de captura Podría haber Ha sido la segunda Esto Esto sí que me sorprende Considerablemente Más Que el de A la primera De Mewtwo O sea A la segunda ¿Cuál es el porcentaje De eso Tío? O sea No es bajísimo Pero No es alto Tampoco Básicamente Un 93,75% Fallar una Ball ¿No? Queremos ver Claro Multiplicar esto Por 93,75 Dividir entre 100 Y ahora A esto le restamos 100 más o menos Es un 12,10% ¿Qué te ha de un 12,10%? Joder Bueno pues ahí está Ho-Oh atrapado Me vale Ho-Oh Pokémon Arcoiris Se revelarán De entrenadores De corazón puro Mostrando sus brillantes Alas Arcoiris Muy bien No le quiero dar Un mote a Ho-Oh Aunque me alegra mucho Tenerlo Porque de nuevo No sé Me siento bien Capturando legendarios En verdad Porque nunca lo había hecho Puedo volar desde aquí Entiendo Porque si no Me habría dicho que no Lo que vamos a hacer Es volar así De Orquídea Porque lo siguiente Que tenemos Que hacer Es capturar A Lugia Ahora No sé como narices Te tienes que mover Por las Islas Remolino No he hecho Las Islas Remolino En mi vida Así que me va a llevar Un tiempito Lo que gana Ho-Oh En Bueno lo que pierde Ho-Oh Digamos Hasta cierto punto En Tienes que atrapar a Entei Y a Raikou Primero Lo cual es Un poco coñacete Lo pierde Lugia En Tienes que hacer Absolutamente Todo este camino Por las Islas Remolino Para llegar a mi Lo cual también es Bastante coñacete Pero bueno Aquí no nos deberían No nos deberían Preocupar Los entrenadores Ni nada El tema es que no me acuerdo Por donde se entra Me vale Y de nuevo No he hecho A lo mejor Lo hice en Pokémon Plata O No Actualmente no tuve Plata Tuve oro Y cristal A lo mejor Si que lo hice De pequeño Que puede ser Perfectamente Pero no lo sé Y como no lo sé Pues bueno Vamos a ir despacito Vamos a ir tranquilos Espero no necesitar Destello No falla No puto falla Jinx ¿Puedes aprender Destello? Porque si puedes Aprender Destello Me vas a salvar De esta ¿Por qué estoy Haciendo esto? Dios Que lag es este menú Destello Vale Venga Es que al final Tienes dos opciones Verdaderamente Una de ellas Es Se lo enseño A Shatu O a Umbreon Lo cual no me hace Ni puta gracia Ninguno de ellos Y luego Pues me jodo Cuando me enfrente A rojo Aunque rojo Tampoco creo Que deba Sacar ninguno De estos pokémon O venimos aquí Y hacemos todo el pastel De sacar un pokémon Meter al que tiene Destello Y todo el rollo En este caso Ninguno de estos dos pokémon Son buenos Para golpear a Lugia ¿Por qué Lugia Es acero o agua? Lugia ¿Es psíquico volador? ¿Por qué he dicho? ¿Qué? Pero espera O sea Lo peor es que sé Que es psíquico volador ¿Vale? Pero por algún motivo Dicho acero o agua A ver También les digo Tendría cierto sentido Que fuese al menos Tipo agua Pero vale Es psíquico volador No sé que cojones Me acaba de pasar Vale En ese caso No hace falta Lo que haría sería Quitar a Sato En todo caso Y si tal Le pego con Umbreon Directamente Que tampoco pasa nada Pero el editor Pero el editor está más Como un seguro Digamos Aquí es donde debería de tener Creo que es Odish Con quien estaba utilizando Destello ¿Verdad? No era un Hopip Quien había Pero creo que Odish También Raito Pobre Miltank Da igual Ya saldrán No sé Si me voy a enfrentar A Rojo Rojo al final Es que hay dos formas De enfrentarse Una es entrenar A lo loco Otra es chisearlo Chisearlo Es un poco dependiente De suerte Pero se puede hacer Y sé más o menos Cómo hacerlo Pero Sí, vale Aquí Vale, pues vamos Entrenar Es que no Como pueden comprobar No me apetece subir A mis Pokémon A nivel 75 Para enfrentarme A un entrenador Si era para Hacer El alto mando Y luego pasar A Kanto Y todo el rollo Pues vale Pero Es que No 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 Entiendo la idea De tener un postgame Y todo el rollo Pero siento que Le tienes que dar Algo más al jugador Para que subir de nivel No sea tan puto Absurdo Porque En mi opinión Eso es lo que más le pasa A Pokémon No es el Tienes que subir de nivel O no es tanto El tienes que subir de nivel Como el Subir de nivel Es muy lento Y tedioso Al menos en estas generaciones Más adelante Empiezan a reducir El subir de nivel Que a mí me gusta Me alegra Pero también lo hacen Un poco más tragable En otras generaciones Lo cual Pues eso También me alegra Vale Utilicemos este Y vamos a ver Cómo era esto Más o menos Tengo una idea De cómo funciona Este lugar Pero no me hagan Puto caso Que yo soy Bastante negado Para lugares nuevos Y tal Y como ya les he dicho No es que hayas visto Nunca esto Vale Voy a tirar la defensa X No me interesa Para nada Tenerla aquí Precisión X Está bien El más PP Toma La cuerda huida Así que me la puedo guardar Creo yo Pepita restaura todo Como mucho tiraría El restaura todo El calcio No está mal Creo que daba Más especial ¿Verdad? Y más especial Para un breón Pues no le viene mal Porque aumenta También su defensa especial Más adelante Sí que Pusieron otra cosa No sé si vitaminas O lo que sea Como la canción No es interesante Ni nada por el estilo Es que Qué bien están puestos Estos objetos ocultos Una de las cosas Que mejor arregló Esta generación Por lo que veo Porque la primera generación Sí que le costaba A veces Tengo que enseñar fuerza Para ello necesitaría Sudobudo Vale Me molesta esto Una barbaridad Pero cuchillada Tampoco está en buen movimiento Así que ya está No pasa nada Pero Ya Y este es Uno de los mayores problemas En verdad Que también tienen Estas generaciones Las GMOs No deberían haber durado Tanto como duraron Siento que Para algunas cosas Las GMOs Están muy bien Y no me disgustan Del todo Pero como concepto La idea de Ey Si quieres Pasar por algunos lugares Del videojuego Vas a tener que enseñar Un movimiento Uff Vamos por aquí primero Por si acaso Una Ultra Ball No me viene bien Para intentar capturar A este bicho Lo voy a hacer muy bonito Por cierto Es uno de mis legendarios Favoritos Mi favorito Y bueno Obviamente Suicun Pero si Es uno de mis favoritos Vale Esto es lo que me lleva A la otra entrada Entiendo yo ¿No? O sea Yo creo que hay Dos entradas Y que lo que acabo De hacer es ir De una a otra ¿Right? Y que la otra Lo que tiene Esta zona de aquí abajo Que debe llevar A la zona Exactamente A la zona Por la que acabamos de entrar Lo cual Está bien Porque lo que En cierto modo Lo que te está diciendo El videojuego Es que tienes que utilizar Shurf Para llegar ahí Por cojones Vale Me vale Me vale No está mal El tema es que Claro Entonces Tenemos que ir Por otra parte Es decir O hay alguna Actually Estoy seguro De que hay Una salida Por ahí abajo Hay una salida Aquí abajo Pero esta salida Es la que conecta Con esa otra salida De la izquierda Arriba no hay nada Está esa salida De cueva ahí Y no sé Si hay algo Por aquí No Así que entonces Tengo que ir A otra salida O sea A otra entrada De esta Es lo que estoy Entendiendo yo Vale Lo que me pregunto Entonces Es si es por aquí Exactamente Vale Pues entonces He subido Básicamente No sé dónde Cojones estoy Vale He subido Y estoy En una de las partes De arriba Ok Y me he metido Por aquí Y me he encontrado Esta entrada Yo me quiero imaginar Que es por aquí Porque si no es Por ninguna De las dos De abajo Pues por alguna Tendrá que ser Yo qué sé Sucks Pero es un poco Lo que hay Así que Vamos a comprobar Un poquitito Hay un objeto Por acá Que es un carburante El carburante De la velocidad Se lo podemos dar A Jinx No hace falta Pero Se lo podríamos dar A Feraligator Es solo por no tener Estos objetos Aquí En cualquier otro punto Se lo daría A Shattu Pero en este caso A Feraligator Tampoco está tan mal Darle un carburante Y hay una bajada Sé que hay otro objeto Así que de momento Vamos a chilear Muy Un poquitito Vamos a coger Este objeto No pasa nada Si nos caemos Pero mejor no hacerlo Un restaura todo Bueno No está mal ¿Cómo lo llaman Ustedes? ¿Restaurar todo? ¿Restaura todo? ¿Restauralo todo? Yo de pequeño Lo voy a llamar Restauralo todo Cosa que obviamente No es Seguro Pero es que no sé Cómo se llama Vale Encontramos una pepita aquí Que está bien Pero tampoco es Espectacular Podemos ir por aquí Donde hay otra salida Y un objeto oculto Que de nuevo Estos objetos ocultos Están muy bien Ocultos Perdón Están muy bien puestos Y me gustan mucho Vale Y por aquí podríamos salir Y todo el pastel Sin embargo Vamos a venir por acá Donde consigo una ultra ball De momento vamos a dejar La otra salida Sé que existe Pero la vamos a dejar Vale Ok Ahora el problema Es que creo Que he vuelto al lugar En donde estaba Para lo cual Creo que lo mejor Lo mejor que puedo hacer Creo que lo mejor Que puedo hacer Es utilizar una cuerda huida Para salir Al punto en donde Justo me encontraba No porque no he bajado O sea no he bajado tanto Vale Pues de puta madre En ese caso Venimos por aquí Bajamos por acá Y llegamos hacia aquí 10 de 10 Donde encontramos Dos objetos Elixir máximo Es un buen objeto Bastante bueno Y un restaura Todo Quiero pensar Que restaura todo Pero no sé Y ahora sí Que estamos jodidos Porque ahora sí Que no sé A dónde ir A ver Hemos venido Por aquí Nos hemos dirigido Hacia arriba Hacia allá Aquí no O sea Nos quedaríamos En el mismo sitio Que antes Aquí no hay nada Y aquí Yo me quiero imaginar Que tampoco hay nada ¿Sabes lo que me está dando pereza de esto? Que haya como tantas entradas distintas Si hubiese una Y luego tienes que ir de un lado a otro Y no sé qué Vale Pero parece ser que hay como cuatro entradas Y tienes que buscar cuál de las entradas Es la correcta Hace muchísimo más tedioso Explorar esto Porque No es como que lo sepas de antemano ¿Sabes? Pero bueno No pasa nada Simplemente tendremos que ir Y buscar otra de ellas La que sea Creo que había entrado por aquí Por la derecha Pues no sé entonces Me queda una cuerda huida La verdad es que no me gustaría utilizarla Hasta Tener que salir Pero bueno Si hace falta utilizarla La utilizamos y ya está Para cualquier cosa Pero sí No sé entonces Porque Sé que las dos que he visitado Estaban abajo Y esta está arriba Y creo que es En el centro Como ciudadano Capa Pero Pero no sé Supongo que aquí hay otra ¿Esto cuánto era? Creo que era de Tres O era de dos No era de tres Vale Así que Esto debería ser otra Podría mirar un mapa Pero Quiero hacerlo yo Creo que tiene un poquitito Más de gracia Hacerlo yo Que tampoco es Que me lo esté pasando Súper bien Vaya pero ¿Sabes? Al menos Me veo yo Forzado a hacerlo Y hablar del diseño De mundo Y de mapa Y de todo ¿No? Definitivamente Algo más Interesante Vale Pues ahora estamos aquí No hay objeto Vale Ahí creo que es por donde hemos salido Así que tendríamos que venir por aquí arriba Entiendo ¿no? Vale Zeta Móntate en la... No Estoy yendo despacito Y tranquilito Vale No había nada por ahí Vale Y por aquí Deberíamos poder hacer surf Creo que este es el lugar Porque aquí creo que lo que tenemos que hacer Es utilizar surf y cascada Vale Hay una cascada por aquí Vamos a bajar tranquilamente Y hay un par de entradas más Vamos a ir primero por aquí No sé a dónde me lleva esto Pero ahora lo miramos Y vamos a ir ahora por aquí Es simplemente por si Una de las dos es corta Esta parece más importante que la otra La otra parece una salida Anda Esta Esta era más importante Indeed Vale Ok Bueno al menos Es tan guay Pero creo que el diseño de mundo en sí A nivel mecánico Tampoco es espectacular Porque no hay ningún puzzle No hay nada Lo único que hay que hacer Es buscar entre Todas las entradas Y Ah Has dado con la correcta Lo cual me da un poco de pena Pero bueno es lo que hay Sacamos a Umbreon Y ya está Yes Y tampoco tiene una canción propia El pobre Lugia Creo que en Los remakes Tampoco Tienen canción Qué bonito es Me cago en Dios Qué bonito es Lugia Es que es una cosa espectacular Bueno Otro legendario Que tiene recuperación Gracias Game Freak Aprecio bastante Tu esfuerzo Me pregunto Creo que tiene Psíquico Psíquico Hidrobomba Vale Tornado Y Y esto ¿No? Lugia Exacto Tiene menos ataques especiales Un Pokémon muy Defensivo Porque tiene mucha defensa especial Buena defensa Vida normalita Tirando a buena Pero sobre todo Lo importante de este Pokémon Es que Su ataque y su ataque especial No son espectaculares Para un legendario Al menos Eh Le seguimos haciendo daño Con Con el propio Umbreon Vale Eh Voy a entrar a Smogon Y lo miro De hecho Lugia No gana de daño Por cierto Hostia Es que tiene 90 de ataque Y 90 de ataque especial Y eso es lo Menos que tiene 130 de defensa 154 de defensa especial 106 de vida 110 de velocidad Que Absoluta bestia Tío Ah pues mira No tiene Psíquico Tiene Danza y Lluvia Lo cual es interesante Igualmente Una vez se quede sin Hidrobomba No es que me pueda pegar Con nada Vale Ahora lo que hacemos Es sacar a Jinx Jinx debería estar bien Es que Tornado No le No creo que mate a Jinx Incluso en que le saque 19 niveles Acierta muchísimos más movimientos De los que Pensaba que podría acertar En verdad Beso amoroso Lugia se duerme Y ahora Atinan Ultra Balls Let's go Debería ser lo mismo Debería ser un 6,25% No creo que tengan tanta suerte Como con Hobo Que lo capturé a la segunda Pero bueno Lo podemos intentar Al menos Vamos A la segunda Dos a la segunda Así que sería Muy bajo porcentaje Porque sería como un 1% Que haya pasado Algo así Vaya no No estudié matemáticas Por un motivo Todo y que He de decir Matemáticas Nunca se me dio mal De hecho Ay Dios santo Que me da un algo Si huyo del Pokémon Matemáticas Era probablemente Junto a inglés Mi mejor asignatura Durante mucho tiempo Hasta Tío He fallado Algún ataque a arena Es impresionante Lo mucho que está acertando Los movimientos No Está en un Menos 6 de precisión Y aún así Ha acertado Varios movimientos seguidos No sé cuánto es Menos 6 de precisión Lo puedo buscar En verdad Y hacer los cálculos Precision Pokémon Eh Precision Nuevo No sé por qué Buscado Precision Que Precision En verdad No está mal dicho En inglés Pero no es La precisión De un movimiento Eso es aquí Era así Sino La precisión De una mano Del Yo que sé Del carpintero ¿No? O del Del cirujano O cosas así No sé por qué le tiraba Una ultra ball directamente Esto es un 1% De De porcentaje Te imaginas Que lo capturo Vale Además Uno de los grandes problemas Que tienen Los legendarios Es que Puede haber un momento En el que Gasten su Me cago en tu puta madre Tío Para Es que ¿Quién coño pensó En darles puta recuperación? Ay dios santo Vale A ver ¿Cuál es la precisión? Menos 6 Precisión del movimiento Es un 33% ¿Cómo aciertas Dos 33% Seguido? Me cago en tu puta madre Es de puta risa Mi suerte en Pokémon Es de puta risa Tío De putísima risa Ay Por favor Eh No Así Y eso Le ha Le ha salido también Tío Que es un 33% Es que Lo estoy diciendo en serio Es 0,333333 Un 33% Que ha acertado Cuatro movimientos Seguidos ¿Qué? Vale Recuperación Tiene que acertar Siempre Recuperación Acierta Acierta Siempre Vale Sí Tiene que acertar Siempre Esto O sea Si esto No es así Vale Ok Ya está Ya está Estoy tranquilo Dejamos que utilice Las 10 recuperaciones Y estoy tranquilo Ok Estaba flipando Estaba diciendo Bro No puedes acertar 6 recuperaciones Seis recuperaciones seguidas O sea Pero Que salvajísimo Acertar 6 recuperaciones Seguidas Con Con un menos 6 Porque sería básicamente 33 por 33 Entre 100 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 Creo 0,12 Habría sido Acertar 6 movimientos seguidos Creo Vale Yo creo que 6, 7, 8, 9 Yo creo que le queda una O si eso ya las ha utilizado todas Puede ser que las haya utilizado todas Hidrobomba sé que las ha utilizado todas El problema como digo es este Piensen Que Si Lugia utiliza Todos sus PP Entonces llega un punto En el que Lugia empieza a utilizar Combate Y ese es el punto Que quieres evitar Uff A toda costa No quieres Que ningún legendario Utilice combate Esto me pasó Juraría En Pokémon Rojo Fuego Con Articuno Me llevó Tanto tiempo Hostia tío Lugia Eres muy pesado Es decir Eres muy pesado Me llevó Tanto tiempo Capturar Articuno Que Pues no Le quedaban al menos dos Y a volver a utilizar Mordisco Para bajarle la vida Wow Yo de verdad Que pienso ¿Y le queda otro más todavía? Ok Espera Porque a lo mejor Hay Hay más Hostia 20 PP De recuperación Pero ¿A dónde vas Puto animal? La segunda generación Es una cosa Es una cosa Simplemente tener un poco de suerte También les digo Pero Joder Colega Pues Nada Sacaré a Umbreon Donde aquí Y ya está Y haré que Le ataque Fragator Supongo Tengo fuerza Que no debería hacerle muchísimo daño Que disfrute Quien sea que pensara En esto Quiero que lo hayan echado En verdad Me acabo de pasar Bastante Iba a decir Quiero que lo hayan echado De Game Freak Pero a ver Tampoco es plan De hablar De quitarle La fuente de ingresos Principal a una persona ¿No? Pero quiero que por lo menos Haya aprendido ¿Por qué no se hacen estas cosas? Vale No puedo pegarle más Con fuerza Ventisca Le haría daño muy efectivo Shurf Haría muchísimo más daño Que fuerza Lo que voy a hacer ahora Es cambiar A Jinx Porque fuerza Se lo cargaría Y no quiero Después de todo este tiempo Tener que reiniciar Por ello Pero no se preocupen Porque ahora Lugia utilizará otra recuperación Y nos iremos todos a la mierda Hostia tío Si que es verdad Que ahora mismo La persona que decidiese Que Lugia Tenía que hacer Esto Un poco de mal Le deseo Como que se golpee El dedo meñique Del pie Y le duela O Yo que sé Que le suene un pitido En un oído Durante un rato Que estornude Cinco veces seguidas Cosas así ¿Sabes? En plan No quiero que te pase Nada malo De verdad Pero Que pienses Joder Alguien se está acordando De mí ¿Sabes? Hostia tío Hostia Es que Darle recuperación A un maldito legendario Que quieres que esté Bajo de vida Me cago en Dios Con un poco de suerte No lo utiliza De nuevo Vale Me golpea con tornado Eso es divertidísimo Ese 33% Bastante rico No puede ser ¿Por qué tengo Tan mala suerte En este videojuego? 33 por 33 Entre 100 Eso es un 10% Bueno un 11% Más o menos Que haya sucedido eso Es espectacular Y además Son los únicos Dos movimientos Que me puede pegar Hostia Pero es que De verdad Que Me cago en Dios Me cago en Dios Colega Solo quiero Verdaderamente Solo quiero Dormirlo Hacer un pequeño ataque Un golpe de cuerpo O algo Ya verán Impresionante Impres... Lo de mi suerte Es impresionante Tío ¿Ha fallado el tornado En Feraligator? ¿Saco a Jinx? Porque digo No hace falta curarla O sea Es raro Que me golpee Otro 33% En Jinx La saco Me golpea el 33% ¿Ven por qué me encanta Capturar legendarios En Pokémon? No tengo suerte Soy una persona Sin suerte En general Pokémon me trata mal Siempre O sea Se pueden ver Todas mis series La primera vez que jugué Me tratan Bastante mal Esta saga de videojuegos Esto empieza a ser Esto empieza a ser demasiado Ya a lo mejor A lo mejor Empieza a ser demasiado Joder No podrás acertar Otro 33% En Jinx ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No podrás acertar Otro Vale No podrás acertar Otro 33% Gracias Mira Si no era tan complicado Tampoco Tío Voy a utilizar un come sueños En lugar de un golpe cuerpo Ahora es cuando Criteo al lujo Y me lo cargo Pero Con un poco de suerte No Vale Me vale utilizar Incluso otro Simplemente para recuperar Un poquitito de vida Y que un tornado No me mate Que podría estar Bastante bien Bien Y ahora De nuevo La idea es Que no se haga Combate y muera ¿Vale? Porque también puede hacerlo Lo cual en verdad Hubiese preferido Que Los Pokémon No tuviesen algo Como combate Eh Que Más bien O sea Entiendo la idea De combate Si te quedas sin PP Pues algo vas a tener que utilizar Entonces utilizas un movimiento básico Que te puede Que te hace más daño Incluso del que tú puedes llegar a ser ¿No? Creo que es O que te hace un montón de daño En realidad Anda mira No ha sido No ha sido tanto Ha sido la Quinta Creo Pero Dios santo Capturar legendarios Colegas En fin Lugia Pokémon Buceo Tiene la increíble habilidad De calmar tormentas Y dice que Lugia aparece Cuando estas empiezan Voy a romper mis propias reglas Porque me apetece Porque me parece bonito Voy a llamar Qt a este Lugia Porque sé que a Qt le gusta Lugia Entonces ¿Por qué no? Ese es Qt Luego Qt me dirá algo así Como ¿Por qué le has puesto mi nombre A una cosa tan bonita Como Lugia? Y yo Porque te quiero Subnormal Porque conociéndonos Funcionamos así Verdaderamente Pero sí Algo así Da igual De cualquier manera Hemos terminado Por este episodio Simplemente quiero Iba a tirar una Cuerda huida Pero quiero simplemente Salir de aquí Y ver qué narices hay Aunque será otra salida Ya está Exacto O no O sí O sí Vale Utilizar una cuerda huida Ahora sí ¿Dónde están mis cuerdas huidas? Cuerda huida Cuerda huida Santo cuando tenía 15 16 años Hacía un montón Eso de darme vuelta Sorry Voy a decir Cuerda huida A ver Lo hacía Cuando básicamente Era una situación graciosa ¿No? De decir Yo qué sé Alguien te pregunta Algo incómodo Y haces como Cuerda huida Ahora no Es que claro Pienso en ello Y digo Tío Hace 11 putos años 2011 2011 Estoy muy puto viejo 2011 2011 2011 Dios Es que joder Como me están pesando Los años Es una cosa impresionante Cuando le digo a mi madre Cosas como En un mes Voy a tener Esto sí que lo puedo quitar Aquí en verdad Oh caja llena Claro Cuando le digo a mi madre Pues tío Me he salvado En verdad Porque la tengo en la caja 2 Así que Lugia está en la caja 2 Ahora mismo No Lo voy a sacar a una captura Y se lo voy a mandar aquí Vale Eh Voy a sacar a Miltang Ya que estoy Que estaba aquí Creo que no hay nada más aquí No porque he metido a Odish Pues sí Me he salvado Porque imagínate Que tiras una ultra boli De repente Después de todo El camino Para encontrar a Lugia Me dice el videojuego Eh Tu caja está llena Y yo le digo Me cago en tu puta madre Habría sido bastante horrible La verdad Bastante bastante horrible Pero por suerte no Por suerte no Pero claro Porque obviamente había sacado A Odish de ahí también Así que cualquier caja En fin No iban a estar llenas Vale Eh No sé si me faltan Pokémon Creo que me falta Seasore Que estaría en esta Y creo que también metía otro Pokémon A Shattu Creo Si Sorshatu Umbreon Si Es lo que me falta Que bonito en verdad Lugia, Ho-Oh, Raikou, Entei Y mi Shui-kun En mi Master Ball Como que equipo completo Ah porque tengo apitito Ah fuera Vale Actually Lo que debería hacer Es prepararme Bien Porque para prepararme Bien para esta pelea Necesito al menos Bueno No sé Ya veré como hago a rojo Vale Pero voy a intentarlo Aunque sea Aunque no tengo equipo Para ello Pero Se puede intentar Como digo Vale Sobre todo con Feral Editor Se puede intentar Solo tengo que tener Mucho puto cuidado Así que Voy a guardar Lo voy a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado Muchas gracias a todo el mundo Por ver Y hasta el siguiente capítulo Chao Chao